Siervo, hoy le toca predicar. A mí, hermano. ¿Dónde va a predicar el que es el coordinador? Pero igual ya me delego a mí. ¿Cómo voy a hacer, Dios mío? ¿Cómo voy a hacer? Predicar cuesta. Pero bueno, creo que este es el momento para aprovechar que no hay nadie que puede cargar sobre esos hombres y esas mujeres. En el nombre de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cuando Juan predicaba, él decía a los escribas, arrepiéntanse y conviértanse en esos malos caminos. Tú que estás en fornicación y adulterio, tú que tenés a esa mujer, ajena, es tiempo que dejes a esa mujer y vuélvase a tu casa. Si hay alguno que se quiera arrepentir, ¡que levante su mano ahora! ¡Yo que quería arrepentirme! ¡No! 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 ¡No!